Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Ricardo Buenaventura, hoy estoy aquí por una ocasión y me dará un gusto enorme compartir con ustedes una pequeñísima teoría que está permeando, cada vez es más conocida por lo demás y me da mucho gusto, las artes marciales internas, pero también trabajo en el Kung Fu Shaolin, por ejemplo, y se trata de las seis armonías. Es una teoría fundamental en los diversos estilos de Tai Chi, en el estilo Yang, que es el que yo trabajo, trabajamos esto de un modo inicial como parte de una preparación dentro del Qi Gong y se trata de lo siguiente. Podemos distinguir tres armonías externas y tres armonías internas. Las armonías externas coordinan o tienen que ver con coordinar muñecas y tobillos, codos y rodillas, hombros y cadera. De modo que esta particular coordinación, así como la he dicho, va a crear un tipo de expansión corporal general. Si yo pongo un ejemplo ahora y me sigues un momentito, experimentalo conmigo. El clásico inicio de Tai Chi tiene que ver con pies juntos, te pido que desde casa puedas seguir este pequeñísimo trabajo. Tenemos entonces pies juntos, en la teoría, el nombre clásico de esto es Gucci, o el vacío del cual surgen todas las cosas. Lleva tu peso conmigo a la pierna derecha, abre hasta donde alcanza tu pierna izquierda, reparte el peso. Asienta, plantas, relaja tobillos, rodillas, cadera y desde la cadera relaja la base pélvica. Permite que al hacer ese trabajo, tu espalda baja se abra, la región entre los riñones, se abre y comienza a soportar la espalda media. La espalda alta expande, suave, el cuello puede erguirse, no hagas mucha presión al hacerlo y conecta hacia el cielo. Aquí tenemos una doble conexión, desde la tapa de la cabeza hacia arriba y desde las plantas de los pies hacia la tierra. Nosotros somos quienes a partir de este trabajo, desde esta teoría, reunimos, coordinamos, armonizamos lo que existe arriba, en medio y abajo. Asienta aquí tus palmas conmigo, como lo puedes mirar. Siente esa suave presión. Al asentar las palmas, quiero decir, empuja hacia el piso en lugar de solo elevar los dedos. Va a ser más fácil si lo haces así, notar de hecho un acompañamiento del antebrazo. Y sígueme en este proceso. Relaja conmigo muñecas y tobillos. Deja que, al extender codos y rodillas, soporte el trabajo que ya comenzaste. Y ahora abre hombros, cadera. Este es el primer momento en la coordinación de las armonías externas. Desde este punto de expansión, relaja y trata de percibir esto. Los hombros y la cadera están ahora coordinando. Los codos y las rodillas, todo esto empieza a sentarse las palmas y las plantas. Es cuando adquirimos aquí en esta postura, si me pongo en esta orientación, de hundir en la cadera, asentarla y respetando la alineación de las piernas. Procura que no pasen, ya sabes, tus rodillas, las puntas de los pies y que tampoco se dan hacia adentro o presionen demasiado hacia afuera. Ok. Prueba una vez más esta primera secuencia. Estamos asentados, asentadas. Soltamos muñecas, tobillos, codos, rodillas, soportan. Hombros, cadera, soportan el resto del trabajo. Expande, suelta, comienza a contraer. Axilas, cadera, codos, rodillas, palmas, plantas. Muy bien. Nota lo siguiente. Sígueme. Cuando soltamos muñecas y tobillos, podemos elevarnos hacia las rodillas y los codos. Estás casi arriba, pero tenemos esta mayor sensación de apertura en los hombros y la cadera, como si fuéramos el firmamento en la parte superior. Y en la parte inferior es como si estuvieras haciendo un poquito esta presión hacia los costados. Suéltala. Y entonces, hombros y cadera se apoyan, codos y rodillas, palmas, plantas. Hazlo tres veces en este sentido, amigo. Inhala. Muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros, cadera. Abren. Exhala. Y asienta axilas, cadera, codos, rodillas, palmas, plantas. Prueba una vez más inhalando. Uno, dos, tres, hacia los hombros y la cadera. Percibe toda esa máxima tensión. Suéltala. Exhalando. Hacia las palmas y plantas. Y en esta ocasión, prueba en silencio. Muy bien. Este principio de expansión a través de las armonías, las tres externas, crea un tipo de masajeo general en el cuerpo que permite, además de relajar, eventualmente fortalecer los ligamentos en cada una de estas articulaciones mayores. Y parte de esta teoría es poder crear un tipo de energía que en el contexto del Tai Chi llamamos Hong. Hong es, traducido literalmente, expansión. Y la contraparte de expandir, como lo estamos haciendo ahora en este sentido, es contraer. La siguiente energía que se crea a partir de esto entonces es An. An es algo como presionar. Suele traducirse en el contexto del Tai Chi como empujar. Y lo podemos ver casi siempre en este tipo de postura. Veniendo de esta otra energía que se llama Chi, presionar. Ya sabes, tenemos esta primera parte como parte de An. Lo notarás, viene esta especie de empuje hacia abajo, asentamiento. Lo soltamos y empujamos. Ok. Estas dos energías van a nutrir y van a permear todo el trabajo, desde el principio básico de practicar para la salud en el Tai Chi, hasta una fuente de autoconocimiento y es el principio para poder movilizar la fuerza interna, Chi, a través de las armonías. Para poder hacerlo es que deben intervenir las energías internas. Pero en la siguiente parte de esta sesión hablamos un poco más de ellas. Lo que quiero que veas ahora un poquito es, si observas mi brazo izquierdo, el trabajo. Voy solamente a hacer esto. Puedes probar conmigo en casa. Y nota esto. Vamos a observar solo las armonías en el brazo. Muñeca, codo, hombro. Cuando tu muñeca está sentada y la sueltas, crea apertura en el codo, en la muñeca. Si tú ahora extiendes el codo, se abre. Y si abres el espacio en el hombro, no se trata de que empujes hacia arriba, mire que jales hacia afuera. Básicamente permite abrir espacio. Vas a notar como hay una sensación de hundimiento. Si quieres hacer como yo, nota con tu otra mano como el codo, el hombro está abriendo. Es suave. Pueden entrar tus dedos allí. Entonces podemos describir este movimiento inicial de expansión en la parte externa. De aquí puede venir un giro hacia la axila, que es la parte interna del hombro. Y cuando la asientas, esto también va a decirle al codo, hey, ven conmigo. Así que puedes asentar el codo en la parte interna. A su vez, este trabajo coordinado le está diciendo a la palma, ven, súmate. De modo que, desde el asentamiento que inicias en la axila y en el codo, la palma, esta suma de movimiento, termina concentrándola. Y puedes notarlo en el centro, en ese puntito que seguramente ya conoces como el Templo del Trabajo o Lao Gong. Bien. Podemos, entonces, describir este movimiento de circulación en el brazo, también en las piernas. ¿Cómo iría esto? Si empiezo desde el tobillo, entonces voy a representar un poco lo que hacen las piernas también con los brazos, para que pueda observarse un poco mejor. No estoy seguro que se pueda ver del todo en la cámara esta expansión abajo. Pero digamos que es esto, mira. Relajamos los tobillos y va a haber esta especie de movimiento. Cuando abres tus rodillas, también estas tienden a empujar hacia afuera. Cuando abres tu cadera, esta es una sensación interesante porque no está muy presente en la vida cotidiana. Es un poco como si desde el centro empezaran a jalar tus dos crestas ciliacas en el sentido contrario, hacia los lados del espacio en el que te encuentras. Entonces, tenemos tobillo, rodilla, cadera. Cuando soltamos esa presión expansible, otra vez viene esta especie de giro y entonces asentamos el pliegue de la cadera. Este pliegue que se crea cuando, por ejemplo, estamos trabajando en algunas rutinas de Qigong y tenemos esta especie de cambio de peso. Una de las piezas que trabajaron mucho, estoy seguro, aquí y en los pasados meses incluso deben hacerlo ahora es el Padoanjin, ¿cierto? Una de esas rutinas tiene este tipo de movimiento. Cuando te hundes en la cadera, esto es lo que me refiero con pliegue o en el trabajo de asentamiento de la cadera en las armonías, es donde comienzas a venir hacia las piernas. Prueba, entonces, abre tobillos ambos, sigo representando con los brazos el trabajo en las piernas, rodillas, cadera. Es cuando tenemos esta sensación muy amplia y si existe en la parte superior, relajamos ambas. Relajas pliegues y el camino de regreso empieza por adentro en los muslos. Las rodillas presionan hacia adentro, pero procura que no hagan esto tus plantas de los pies, ¿lo ves? Están desprendiéndose a los costados y aquí ya no hay una línea que soporte las rodillas. Así es que antes de que eso suceda, en realidad vas a empezar a sentir como las plantas empujan hacia el piso. Esto es lo que crea este tipo de presión hacia abajo cuando hacemos esa parte inicial, luego la soltamos y empujamos. Dicho esto, prueba conmigo. Palmas asentadas. Recuerda que seguimos trabajando en las tres armonías externas. Y suelta tobillos, muñecas, codos, rodillas o hombros, cadera. Percibe esta tremenda apertura, manténlo un momento y checa lo siguiente, tu lengua en el paladar. Que tu cuello no haga este tipo de movimiento, cuando estás sobre todo abriendo la espalda alta y los hombros. Más bien manténlo extendido el cuello, bajo la sensación de que tu cabeza está flotando. No porque estamos expandiendo aquí tampoco vamos a hacer esto con el pecho. Suéltalo, deja que se quede hundido tu esternón. Ese es un principio básico del Tai Chi. Suelta y de hecho vas a sentir lo siguiente. Axilas y cadera empiezan a crear esta mayor sensación de relajación en el centro. Codos, rodillas. Se empieza a activar el movimiento y tenemos la mayor actividad palmas plantas. Suelta, inhala, muñecas, tobillos abren, codos, rodillas, hombros, cadera. Exhala, axilas, cadera, codos, rodillas, palmas plantas. Sígueme aquí. Relaja muñecas, tobillos y mira como mis brazos empiezan a rotar. Codos, rodillas, hombros, cadera. Y ahora tenemos esta postura conocida en el mundo del Qigong. Quizás la primera de las rutinas de Qigong que existieron hace unos 2200 años. Como abrazar el árbol. Más tradicionalmente dicho como la postura de poste o Qigong. Inhala aquí. Vuelve a expandir muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros, cadera. Exhala y suelta axilas, cadera, codos, rodillas. Y mira ahora donde empujas. Palmas plantas. Sígueme una vez más. Me pongo de lado para que puedas verlo desde aquí. Inhala. Abre. Trata de recordar. Es un camino sencillo, ¿cierto? Y como es sencillo, no necesitas controlarlo. Inhala. Exhala. Sígueme aquí. Inhala. Mira ahora como el movimiento puede llevarse a este otro punto. Exhala. Y empujas hacia las esquinas simétricamente en los tres casos. Inhala. Suelta desde aquí. Inhala. Muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros, cadera. Axilas, cadera, codos, rodillas. Palmas plantas. Suéltalo un momento. Ok. Así que tenemos tres direcciones en este principio de Qigong que te estoy compartiendo a través de las tres armonías externas para crear dos energías fundamentales. Pong y An. Estas energías las usamos en el Qigong, en muchas rutinas, pero no las nombramos de este modo. Es un tipo de teoría más ligada al Tai Chi. Sin embargo, escuchaste hace un momento que esto crea un tipo de apertura en las articulaciones, un tipo de bombeo y de masajeo general en el cuerpo. Y si lo dejaras practicar un poquitito, pronto vas a sentir como tus órganos van a tender a distenderse. Esa distensión te permite, por ejemplo, asentar más claramente esta región, esta especie de esfera que va desde la base pélvica hacia el diafragma, que cubre, por supuesto, al frente, atrás y a los costados. Y desde una concepción, esto es el centro energético del trabajo en el Qigong y en el Tai Chi. Bien, dicho esto entonces, tenemos las tres armonías internas. Estas tres armonías internas trabajan coordinando corazón y mente. En los conceptos chinos esto es Shin, corazón, pero para nosotros el corazón es un área muy concreta, ¿cierto? Dentro de la concepción en este trabajo y más ligado a lo tradicional, Shin ocupa esta área del corazón, pero también la mente. Así es que Shin no solo está definiendo las emociones, el trabajo emocional, sino que define o habla de cómo las emociones se ligan a los pensamientos y estos empiezan a acondicionarse. Ya sabes, estoy molesto, pienso un poquito acerca de esa molestia y si no logro soltarla, termino realmente molesto o enojado. O estoy feliz y entonces exacerbo ese sentimiento a través del pensamiento y me vuelvo eufórico. Hay una relación directa entonces entre la mente y el corazón. Cuando decimos coordinar entonces mente, corazón o Shin, Ji, queremos por un lado permitir que trabajen separadas. Así es que relajamos la mente, dejamos ir las ideas, los pensamientos, los recuerdos, las cosas que vienen a distraernos y que están todo el tiempo allí. Es un trabajo básico en la meditación, ¿cierto? Y permite poner toda la atención posible en el trabajo articular, en las armonías externas. Cuando además la mente se relaja, el corazón se asienta, las emociones se calman y permite esto, segundo, percibir claramente el caminito que empieza a circular, al menos en tus brazos. Entonces esta es la primera armonía interna. Shin, corazón, coordina con mente, Ji. La segunda es la mente, coordina con la energía interna. O, Ji, coordina con Chi. Es este famoso Chi, algo como bioelectromagnetismo que está recorriendo el cuerpo, que queremos incrementar a través de las rutinas de Qigong, ya sabes, el Paduan Yin es una de las más conocidas, sencillas y potentes que permite hacer ese trabajo. O a través de las rutinas de Tai Chi, creamos esa movilización que permea piernas, centro del cuerpo y brazos, conectando la clásica teoría de la presión o el movimiento inicial desde las piernas, se dirige por la cintura, se expresa en las manos. De esto va entonces coordinar mente y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a controlar la energía, sino que vamos a mantener tal atención y concentración, en este sentido equilibradamente, para percibir ese flujo energético. Si conectamos esto con las armonías externas, podemos decir, cuando relajo la muñeca, abro un caminito para que esa energía empiece a moverse. Llega al codo, el codo abre, permite el movimiento hacia el hombro y desde allí circula y cambia el movimiento. La axila sentando le da movimiento a la energía, al chi, hacia el codo y finalmente está terminando expresándose en la palma, en esta, en esta o en esta otra dirección. ¿Ok? Pero esto depende de poder también atender a ese proceso. Ok. Una vez que coordinamos mente y energía, podemos entrar a la tercera armonía interna. Energía y fuerza se coordinan. Cuando digo fuerza, es esta fuerza muscular que utilizamos al hacer una sentadilla, al caminar, al estar en el gimnasio, al correr, etc. Y le llamamos Li. Así es que Chi y Li se coordinan. En resumen, corazón y mente coordinan, mente y energía, energía y fuerza. Este camino ya viste entonces empieza realmente en el interior. Dicho esto, quiero pedirte lo siguiente. Vamos a practicar un poquitito. Seis direcciones de trabajo a través de las armonías externas, creando expansión y contracción. O Hong Hyang, un masajeo general en todo el cuerpo, relajación articular, relajación de los órganos, trabajo de atención plena. Casi meditativo, eh. Ok. Asienta conmigo tus palmas. Relaja tus plantas. Conecta con el centro de la tierra. Matén tu lengua en el paladar. Hombros relajados. Cuello erguido. Conecta con la cima de la cabeza, que en este contexto llamamos Bai Hui. Suelta la base pélvica y conecta con el otro extremo del torso. Hui. Escucha un momento tu respiración. Utiliza para calmar tus emociones, si aún no están totalmente asentadas, el proceso respiratorio. Encuentra el centro. Relájalo. Conecta con la raíz, las piernas. Y desde aquí, sígueme. Vamos a relajar, inhalando muñecas, tobillos, hombros, codos, rodillas, hombros, cadera. Alcanzamos un punto máximo de expansión. Podemos decir Yang. Exhala. In. Axilas, cadera. Codos, rodillas. Palmas, plantas. Y alcanzamos el otro punto Yang. En An. Suéltalo. Sígueme. Inhala. Exhala. Desde las axilas, cadera, codos, rodillas, palmas, plantas. Inhala. Muñecas, tobillos. Codos, rodillas. Hombros, cadera. Abren. Exhala. Y asienta. Axilas, cadera. Codos, rodillas. Palmas, plantas. Sígueme aquí, mira. Relaja tus palmas. Tobillos, muñecas, codos, rodillas. Hombros, cadera. Ahora tenemos esta expansión en la forma que ves. Síguela. Relaja. Axilas, cadera. Ve a las otras armonías y empujas. Al final, palmas, plantas. Suelta. Muñecas, tobillos. Codos, rodillas. Hombros, cadera. Máxima expansión. Suelta. Axilas, coa. Codos, rodillas. Palmas, plantas. Máxima contracción. Mira aquí de lado. Suelta. Suelta al frente. Muñecas, tobillos. Inhalando. Codos, rodillas. Hombros, cadera. Ya viste que se crea al frente. Y suelta. Axilas, cadera. Codos, rodillas. Palmas, plantas. Crea este pequeño empuje hacia atrás. Como si fueras a levantarte. Manténlo un momento. Suelta. Y regresa a la posición original. Bien. Estaba a punto de preguntar. ¿Tienen dudas? Pero si tienen dudas, no las voy a conocer. Pero pueden ponerlas ahí en el chat. Comentar qué les está pareciendo esta muy simple, pero poderosísima práctica. Ok. Es una costumbre mía siempre preguntar en clase. Si quieren comentar algo. Esta retroalimentación siempre es buena. Bueno. ¿Ya viste entonces? Muy simple. Estamos creando nada realmente nuevo para ti. Esto es muy conocido. Esto también es bastante conocido. Esto, quizás no demasiado, pero velo. En realidad, cada una de las posturas que tenemos implica posiciones bastante cómodas anatómicamente. Como si elevaras tus brazos y los asientas ahí. De hecho, ese puro asentamiento ya empieza a crear un tipo de movimiento. Míralo aquí. No necesitas hacer realmente nada. Es como el grado cero de intención o de movimiento. Y mira, aquí es. Son posturas que pueden sostenerse por tiempo porque al cuerpo se asienta bien allí. Y mira, están dependiendo de que asientes tu hombro, tu codo, y juegues un poquito con las muñecas al final. Mira, esta otra tampoco tiene gran cosa. ¿A qué se puede parecer? Un poco a esto que hacemos en ciertos modos de Qigong. También puede parecerse a las posturas de los brazos, por ejemplo, en esta postura que es la grulla blanca, en las formas de Tai Chi, estilo Yang. Es un poco parecido, de hecho, a lo que sucede en el estilo Chen. El estilo Chen cambia un poco el trabajo en las piernas y cierto modo de circular con la energía. Pero todas estas son posturas, mira aquí, respetuosas de tu organismo. Sobre ellas es que montamos esta teoría. Ok. Hay un complemento en el centro del cuerpo. En el Tai Chi inicialmente movemos los brazos, conectamos con ellos, pero posteriormente tratamos de crear el movimiento desde el centro. Y podemos dividir el centro del cuerpo en tres, una vez más. Piensa en esto. Tenemos la espalda baja, que puede ser un primer bloquecito desde el coxis hasta la zona de los riñones. Allí donde anatómicamente decimos está en la cuarta y quinta vértebras. Si de allí conectas al centro de tu espalda, tienes la espalda media. Y luego, básicamente, la zona de los homóplatos, espalda alta. Ya viste tres bloques. Bajo, medio, alto. Si cambia, si circulamos como hacemos con los brazos en este sentido, podemos tener ahora pecho. Esta zona que implica desde las clavículas hacia el esternón. Cintura, esta especie de donita, que está debajo de las costillas flotantes, un espacio. Y luego, abdomen, zona abdominal, podríamos decir desde el ombligo hacia la base peluca. Así que, tres regiones también. Si circulamos en este sentido, tenemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y eso puede coordinar aquí, mira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. De modo que el trabajo en el centro del cuerpo empieza a hacer este tipo de bombeo en la gran esfera que tenemos. Si subes y bajas, tenemos esta expansión. Y si asientas cada región de tu espalda, creas este tipo de movimiento. Prueba conmigo. Vamos a seguir moviendo los brazos, pero quiero que te concentres ahora. Trabaja en esas dos primeras armonías internas, corazón y mente coordinándose. No te angusties porque estoy hablando demasiado y diciéndote algunas cosas tal vez no tan familiares. Más bien, trata de practicar ahora en el centro. Comienza conmigo aquí. Y cuando relajamos muñecas y tobillos, suelta tu espalda baja. Sigue los brazos hacia arriba y suelta tu espalda. Es como si pusieras bloquecitos de ladrillos uno sobre otro y luego tu espalda alta. Y sobre ello coloca tu cuello y tu cabeza. Mantén la cabeza allí y suelta el pecho. Como si empezara una pequeña cascada a caer. Suelta tu cintura. Caen los codos. Suelta tus palmas. Y conecta hacia la zona abdominal. Puedes apoyar esto inhalando. Ve por la espalda baja. Abre. Espalda media. Continúa abriendo. Espalda alta. Alcanza la máxima apertura. Suéltala. Y relajas el pecho. Codos. Cintura. Palmas plantas y alcanzas el máximo asentamiento. Prueba otra vez. Inhala. Espalda baja. Media. Alta. Exhala. Pecho. Cintura. Zona abdominal. Asentando. Prueba otra vez. Inhalando. Inhalando. Y exhalando. Cierra un momento tus ojos ahí en casa. Sigue moviendo los brazos arriba y abajo. Pero siente. Como aparece un tipo de circulación. O un movimiento circular. Desde la espalda baja a la espalda alta. Y desde allí. Al pecho. Desde la cintura hacia la zona abdominal. Y es como si de allí. Pasara hacia atrás. Por tu base pélvica. Y empezara a elevarse otra vez con inhalación el movimiento. Ese movimiento sigue las vértebras. Puede conectarse hasta Bairui. La tapa de la cabeza. Y desde allí suéltalo. Gira y empieza a caer como el agua en la ducha. Una vez más. Si ya viste tus ojos puedes seguirme aquí. Si los tienes cerrados. Termina este último o siguiente ciclo. Y puedes abrirlos. Ok. Tenemos entonces. Ahora. Este trabajo de nueve partes. Tres. En las armonías externas. Tres. Tres en las armonías internas. Y el centro del cuerpo. El centro del cuerpo aquí va a sustentar. Algo. Más bien. Y cada vez más conocido. En el Tai Chi. La pequeña circulación. O la pequeña órbita. Que es un tipo de respiración. En cierto contexto también se conoce como. La respiración de la tortuga. Inicia. Inhalando desde abajo. Por la espina. Hasta la tapa de la cabeza. Y desde allí exhalando. Ya viste como hay esta circulación. Hacia. La. Zona abdominal. Eso además de masajear. Empieza a crear. Coordinación en las fascias de los órganos. En las fascias de los músculos. Y. En. Tendones y ligamentos. Ya viste porque estas cosas que se hacen en el Tai Chi. Están suaves. Probablemente puedes estar conectándolo ahora. Y entendiendo un poquito eso. Estos movimientos. ¿Sabes? Si dependen de todo ese trabajo interno. Se vuelven bastante poderosos. Pero. El trabajo no es. Directo ahora. Ya sabes. Hay que aprender las rutinas. Hay que. Aprender a relajar. Y después puedes montar este. Tipo de trabajo. Lo diría también en. Las formas de Chigón. Que estas trabajando. Por ti mismo. Que sigues aquí en Deporte Unam. Con dulce. Con. Sean. Probablemente con Miriam. Muy bien. Dicho esto. Sígueme aquí. Vamos a hacer las. Seis secuencias que comprenden este movimiento. De. Trabajo en las armonías. Trata de mantener al menos. Mente. Y corazón. Coordinando. Relajados. Asienta conmigo tus palmas. Y de nuevo. Lengua en el paladar. Conecta hacia el cielo. La tapa de la cabeza. Mantén ya. Suelta tu base pélvica. Que no haya ningún tipo de tensiones del sacro. Y en la espalda baja. Date un momento. Un momento. Y sígueme aquí. Relajas. Muñecas. Tobillos. Sigue las otras articulaciones. Inhalando. Exhala. Y asienta. Y asienta. Axilas. Cadera. Ve a las otras articulaciones. Exhalando. Asiéntate. Inhala. Muñecas. Tobillos. Codos. Rodillas. Hombros. Cadera. Abre. Exhala. Axilas. Cadera. Codos. Rodillas. Palmas. Plantas. Asienta. Sígueme. Inhala. Trabaja en silencio con las armonías externas. Trabaja en silencio mental. Siente. Percibe el proceso. De expansión, contracción. Inhalación. Exhalación, coordinándose mutuamente. Inhalación. Inhalación. Y exhalación. Suelta. Inhala. Exhala. Asiente y regresa al principio. Vamos a hacerlo dos veces más. Pon ahora atención en el centro del cuerpo. Mueve los brazos conmigo, pero circula el movimiento en la pequeña órbita. Lo puedo nombrar con aquí. Relaja y abre espalda. Baja. Media. Alta. Asienta. Pecho. Cintura. Zona abdominal. Inhala. Espalda baja. Media. Alta. Exhala. Pecho. Cintura. Abdomen. Zona abdominal. Inhala. Espalda baja. Media. Alta. Abre. Expande. Asientas. Pecho. Cintura. Zona abdominal. Sigue en silencio estos dos últimos movimientos. Percibe el trabajo en el centro del cuerpo. Suelta y regresa al principio. Bien. Y en esta tercera ocasión ahora, siente tus piernas nada más. Vamos a seguir la rutina. Lo que quiero que sientas es, tobillos, rodillas, cadera, cadera, rodillas, tobillos. También puedes sentir cuando los tobillos se asientan, las palmas empujando más fuerte contra el peso. Prueba. Estamos atendiendo solo las piernas. Así es que nos seguimos moviendo, por supuesto, arriba y abajo. Pero tu mente está en las articulaciones, tobillos, rodillas, en este caso, cadera, rodillas, tobillos. Siente esa expansión. Esa contracción que se va hacia el piso. Cuando expandes es como si el movimiento subiera hacia tu cadera. Y desde tu cadera al contraer, bajara de nuevo al piso. Ya sabes, respiras, inhalando desde las muñecas, tobillos y exhalando desde axilas, cadera. Bien. ¿Cómo se siente esto? Espero que bien en casa. Simple, ¿verdad? Fácil de seguir. Relativamente fácil de sentir. No tan simple de coordinar. Cuando la tensión se pierde un poco, de pronto es como si tuviéramos un río continuo. Y de pronto nos encontramos basura, ramas. Entonces se atora un poco allí la cosa. Tal vez no percibes que se atora, justo porque entonces la mente se ha ido. De modo que, cuando repites esto tres veces, tienes un trabajo muy concentrado de atención en algo como tres minutos. Hacer toda esta secuencia al ritmo en el que lo estamos siguiendo ahora, ¿te tomará eso? ¿Tres minutos? Tres minutos, tres ocasiones, tres armonías externas, tres armonías internas, tres partes en el centro del cuerpo. Bueno, puede ser que sigas en casa sin ningún problema y te apoyas en el video más adelante para poder hacerlo. Mira aquí ahora. Si avanzamos sobre esta teoría, probablemente estás sintiendo esto. Muñeca y tobillo izquierdos coordinando y viceversa. Muñeca y tobillos derechos. Así es que, lado, pierna izquierda y brazo izquierdo se coordinan y viceversa en el lado derecho. Pero, prueba solamente hacer eso. Y ahora te cuento de qué más puede ir esto, de esta teoría simple. Fíjate, vamos a trabajar solo un brazo en tres de las iniciales rutinas. Así es que, un brazo y una pierna, ¿ok? Suelta, muñeca, tobillo, codo, rodilla, hombro, cadera. Aquí es como si todo el lado izquierdo, en mi caso, estuviera expandiendo nada más. Asiéntalo. Axila, cadera. ¿Ya lo viste? Lo estoy exagerando un poco. Codo, rodilla, palma, planta. Cámbialo otra vez y sígueme aquí. Manténlo ahí asentado. Cambia. Y ahora prueba del otro lado. Muñeca, rodilla, muñeca, tobillo y derechos. Codo, rodilla, hombro, cadera. Ahora estás expandiendo en esa dirección. Asienta. Sigo exagerándolo un poquito. Axila, cadera, codo, rodilla, palma, planta. Cámbialo otra vez y sígueme aquí. Muñeca, tobillo, codo, rodilla, hombro, cadera. Asienta. Axila, cadera, codo, rodilla, palma, planta. Cámbialo. Codo, rodilla. No es cierto antes, ¿verdad? Muñeca, tobillo, codo, rodilla, hombro, cadera. Bien. Esto sigue la misma tendencia desde el inicio. Desde el centro del cuerpo trabajamos izquierda y trabajamos derecha. Pero en el contexto de la creación de fuerza, de emisión de fuerza en el Tai Chi. Y estoy hablando en general de los cinco o seis estilos más difundidos en el mundo. Chen, Yang, Wu, Wu Hao, Wu Dang y Sun. Hacen realmente este tipo de coordinación cruzada. Muñeca izquierda, tobillo derecho. Así es que puedes ver más bien este tipo de trabajo. Ya no es la pierna izquierda la que abre, sino la derecha apoyando el brazo izquierdo. Y mira aquí, el tipo de coordinación, nada de asentado. Lo exagero un poco para que lo veas. Y en la parte final de esta sesión puedes probarlo un poquitito. Hablando de este punto, es como el punto más alto en la coordinación externa. Siempre sustentando por la coordinación interna. Vas a alcanzar este punto, si lo practicas, siempre que tu mente esté allí. Siempre que tus emociones no estorben. Siempre que puedas permitir a tu mente sentir, entonces aprender a no dirigir, sino notar el movimiento energético. Después, puede que aprendas a llevarlo a ciertas áreas de tu cuerpo consciente de mí. Esto entonces se va a representar en un tipo de fuerza. De modo que, si ves este tipo de Hong en las formas de Tai Chi, en realidad vas a saber que la pierna de atrás está sustentando el trabajo del brazo del frente. Y la pierna del frente está coordinándose con esta mano que está empujando hacia abajo. ¿Ya viste? Yin y Yang. Expansión, contracción al mismo tiempo. Y cuando la suelto, esto vuelve a crear un tipo de expansión-contracción. Y lo practicamos simétricamente una vez más. Prueba un momento. Solo entonces, ahora brazo derecho y pierna izquierda. Y después, solo un poquitito antes de irnos, ambos lados cruzándonos. Palma sentada. Relaja muñeca izquierda, tobillo derecho. Rodilla derecha. No, izquierda. Codo izquierdo. Cadera izquierda. Hombre derecho. Ahí lo tengo. Axila. Cadera. Codo, rodilla. Palma, planta. Y esto se siente en el centro. Sígueme aquí. Muñeca, tobillo. Codo, rodilla. Hombro, cadera. Axila, cadera. Codo, rodilla. Palma, planta. Cambia. Prueba el otro lado. Muñeca izquierda, tobillo derecho. Codo izquierdo, rodilla derecha. Hombro izquierdo. Hombro izquierdo, cadera derecha. Y asienta. Axila, cadera. Codo, rodilla. Palma, planta. Prueba los dos lados, estos dos movimientos iniciales. Mira cómo se puede sentir. Trata de percibir esta coordinación cruzada al mismo tiempo. Tal vez puede sentir una especie de zigzagueo o una especie de espiral. Sígueme hasta aquí. Suéltalo. Muy bien, estamos por terminar esta sesión. Me ha gustado bastante compartirlo. Me parece que has podido seguir con cierta claridad lo que estoy diciendo. También coméntalo allí. Si sientes que no fue claro, será un gusto conocer tu opinión. Que puedas seguir después la transmisión para practicar un poquito con esto. Y siéntete en confianza de integrar parte de este trabajo, al menos en el exterior, en las armonías externas, en tu práctica cotidiana de Qigong o de Tai Chi. Cerremos aquí con la repetición de los seis secuencias o seis pares que conforman Hong Yan, expandir y contraer. Inhala. 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 La última secuencia, suéltala, suelta brazos, mantente así como estás, sobre las piernas al ancho de tus hombros o cadera. Conecta con estas cinco palabras, respiración, percibe dónde la sientes, dónde no la sientes y cómo es amplia, no muy amplia. Conecta con la calma o relajación y observa qué tan relajado está tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Tal vez se pueden relajar más. Conecta con esta tercera palabra, centro, al centro de tu cuerpo. Cómo lo percibes, dónde lo percibes. Puedes pensar en esto, estoy centrado, centrada. Conecta con la raíz, tus piernas y percibe si sientes cómo todo tu cuerpo se asienta hacia ellas, si tus plantas de los pies están profundamente conectadas al piso. Y si desde allí, nuestra quinta palabra, energía, justo sientes el movimiento permeando desde abajo hacia arriba de tu cuerpo. Haz todo el ciclo completo y con esto terminamos. Respiración. Relajación calma. Usa la calma para encontrar el centro. Asiéntalo sobre la raíz. Y desde la raíz permite a la energía permear todo tu cuerpo. Muy bien. Pies juntos conmigo. Vamos lo más alto que podamos a las puntas. Cae. Excelente trabajo. Estoy seguro. Muchísimas gracias a Deporte Unam por darme esta oportunidad. Gracias a Dulce, que es la titular de esta sesión. Y gracias a todas y todos ustedes ahí en casa. Se queda la capsulita grabada para que puedas seguir un poco esto. Puedes ponerte en contacto más adelante si deseas seguir un poco esto con Dulce o a través de Dulce conmigo. Y si quieres buscar por allí en internet algunos datos, pues puedes encontrar Taichi en todos lados. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Gracias.